Pongámoslo en tono Zoraida, la popular Shakira, que no miraba, que no escuchaba, que nunca hablaba, nunca daba una declaración. Nadie le conocía la voz y ahí era hablado, pero hasta por los codos, pero ya fue, pues la han inhabilitado en el Congreso. Vemos parte de su historia. Señores congresistas, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso, por el que se inhabilita por el periodo de cinco años, según lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política para el Ejercicio de la Función Pública, a la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera. El Pleno del Congreso inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Además, aprobó acusarla constitucionalmente por el presunto delito de omisión y demora de actos funcionales por haber blindado al golpista Pedro Castillo. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso, que acusa a la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Y aunque algunos congresistas de izquierda como Ruth Luque, Sigrid Bazán, Pasión Dávila y Roberto Sánchez votaron en contra, lo cierto es que ahora doña Zoraida deberá dejar su cargo de fiscal suprema de manera inmediata. ¿De qué manera violé la Constitución si conduje las investigaciones desde el inicio y con prontitud? Como verán, nunca se dejó de investigar. Sin embargo, se me cuestiona por haber dispuesto la suspensión de la investigación, tal como lo hiciera con el expresidente Vizcarra. Pero a diferencia de ahora, en esa oportunidad, nunca fui objeto de cuestionamiento y menos de denuncia constitucional. Ni los correos electrónicos que habría enviado Zoraida Ábalos a algunos congresistas con la intención de desviar sus votos sirvió, pues ahora el Ministerio Público deberá investigar al ídolo de los caviares. Antonio Peláez Bardales con Alan García. Tampoco se atrevió. Pablo Sánchez con Ollanta. Tampoco. Pablo Sánchez otra vez con Ollanta. Tampoco. La primera que se atreve es Zoraida Ábalos. Y yo como abogada me siento orgullosa de mujeres así. Hablamos de inhabilitar a una exfiscal de la Nación que defraudó el cargo de la peor manera posible, atentando contra nuestras leyes para ponerse al servicio de fines ideológicos particulares. A la exfiscal de la Nación se le cuestionaba haber suspendido en enero del 2022 las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo. Durante su presentación en el Congreso, Ábalos argumentó que tomó esa decisión en base al artículo 117 de la Constitución. El sustento legal para no hacerlo siempre fue el artículo 117 de la Constitución que aún sigue vigente. La exfiscal de la Nación insistió en que todo se trata de una revancha política y negó tener algún vínculo amical con el lagarto Martín Vizcarra. Al señor Vizcarra yo lo denuncié. Yo rompí la posición jurídica de 39 años justamente con el señor Vizcarra. Si yo fuera vizcarrista, yo no hubiera... Pero ya no es mi culpa. Otro de los argumentos que utilizó Ábalos para defenderse fue señalar que los fiscales de la Nación que la antecedieron archivaron denuncias contra expresidentes en funciones y puso el ejemplo de Gladys Echaís cuando fue fiscal de la Nación y archivó dos denuncias contra el expresidente Alan García. Acá en el hemiciclo se encuentra la exfiscal de la Nación, Gladys Echaís, a quien puede encargarse de señalar si esto fue así o no. De hecho, ella, amparada en el artículo 117 de la Constitución, archivó dos denuncias constitucionales contra el expresidente Alan García. Por su parte, la congresista de Renovación Popular no se quedó callada y le respondió así. Esta denuncia se archivó por una sola razón, de que el Congreso de la República investigaba estos hechos. Y siendo el Congreso de la República quien tiene la competencia originaria, exclusiva y excluyente de investigar a los aforados, carecía de objeto que el fiscal de la Nación realice una investigación paralela o se haga una doble investigación y simultáneamente. Lo cierto es que Zoraida Ábalos deberá pagar por darle la espalda a los peruanos cuando en plena pandemia no fue capaz de parar los actos de corrupción de Lagarto Vizcarra. Además de suspender las investigaciones contra el expresidente Castillo, pese a que la prensa denunciaba a diario toda esa ola de corrupción que se desbordaba en esa gestión. De algún modo se hizo justicia. Bueno, debe ser alguna revancha política, alguna vendetta por las 43 denuncias constitucionales que yo he presentado con tanto funcionario.